¿Qué tal todos? Quería juntarme con todos ustedes, los que nos siguen, porque ante todo lo que estamos oyendo ahorita, para mí es muy importante aclarar conceptos. Entonces, quiero que por lo menos las personas que me siguen y que creen en lo que estamos diciendo, puedan comprender de una manera muy fácil el significado de las siguientes palabras. La primera. Una cepa es cuando un virus se comporta distinto del original. A eso se le llama cepa. El comportamiento tiene que ser tan distinto como para que se le llame una nueva cepa. Entonces, la primera pregunta es, ¿tenemos cepas nuevas ahorita del SARS-CoV-2? No, no tenemos cepas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos son variantes. ¿Qué son las variantes? Las variantes son pequeñas mutaciones que sufre un virus y que hace que este no sea idéntico al original. Pero, sin embargo, su comportamiento, la sintomatología en general es igual. Eso es lo que está pasando. Lo que estamos oyendo son de variantes. Variantes en Londres, variantes en la India, variantes ahorita con el Omicron, que le han dado ese nombre. Siempre les he dicho con claridad que los nombres que les están poniendo no están acorde a las nomenclaturas que se han dado siempre. También he explicado que la nomenclatura de los coronavirus primero van por grupos alfa, beta, gamma y delta. Por lo tanto, las letras del abecedario griego no deberían de ser las indicadas para estar nombrando a las variantes. Las variantes siempre se han nombrado por el lugar donde se encuentra y un número que corresponde al número de cultivo que se realizó. Voy a poner ejemplos. ¿Cuántas cepas entonces tienen los coronavirus? Siete cepas. La cepa de coronavirus humana 229E. Esta es la que más se asocia a CRU. De acuerdo, esa tos de foca que pueden tener los niños también es causada muchísimas veces por el coronavirus humano 229E. Este coronavirus humano se encontró en un niño y la muestra era la 229E. El segundo es el coronavirus humano OC43. ¿Por qué se llama OC? Porque es Organ Culture 43. ¿Qué significa eso en español? Era cultivado un órgano y el órgano que se utilizó es la tráquea. Un pedacito de tráquea, ahí se cultivó el virus. Este OC43, entonces, se le catalogó como la segunda cepa de coronavirus. La tercera, SARS-CoV, que es la que surgió en China, de acuerdo, en el 2002. Luego viene el coronavirus humano, NL63. Este viene por los años de 2005. El HNL se le llama así por The Netherlands, ¿de acuerdo? O sea, viene por el lugar donde se encontró la muestra. Y la muestra era la muestra 63. Luego viene la cepa número 5, coronavirus humano, HKU1. Esta viene de Hong Kong y se encontró entre un universitario, por eso tiene la U. Y la muestra es la número 1. Luego tenemos el coronavirus que tenemos acá, que es el del Medio Oriente. Este es el que se asoció a diarreas y síntomas respiratorios. Este fue el coronavirus que vino antes del SARS-CoV-2. Este coronavirus principalmente se vio en el Medio Oriente. Luego tenemos SARS-CoV-2, 2019, 2020 y ahorita 2021. Y como he explicado anteriormente, los virus duran 3 años. 3 años vamos a tener la fuerza de este coronavirus, que poco a poco por sus mutaciones va a perder fuerza. Y esas pequeñas mutaciones van a dar las variantes. Se cree que aproximadamente 200 variantes que son reconocidas van saliendo de cada virus o de cada cepa. Entonces, lo que yo les puedo decir es que he estudiado todas estas cepas. Y es interesante, porque toditas dan problemas respiratorios. Pueden dar o no dar problemas digestivos, como diarreas, náuseas y vómito. Pero lo más interesante es que todas, si no se tratan adecuadamente, terminan en sinusitis, otitis, bronquitis, bronquiolitis, bronconeumonías, neumonías bilaterales. ¿Qué significa eso? Que no es que los coronavirus nos causen gravedad. Es el mal manejo de la primera etapa de la enfermedad la que nos mete en complicaciones, que es muy distinto. En pocas palabras, si los médicos tratáramos bien las primeras etapas de la enfermedad de coronavirus, no fuera más que un problema de respiratorio superior o de una gastroenteritis leve moderada. Yo realmente los entusiasmo a que tengan paz en su corazón, que crean en todo lo que estamos explicando, porque es en la base de la microbiología. No nos estamos dejando llevar por lo que escuchamos, ni por noticias, ni por lo que nos dicen, sino que estamos comprendiendo la base de la medicina. Es la única forma de no perdernos y hacer las cosas correctamente. Que otra cosa es importante, comprender que la cepa humana 229E y la cepa humana OC43 son las causas más frecuentes de catarro común. Por lo tanto, Omicron no es que nace de la combinación de un virus de catarro junto con un virus de coronavirus. No, no, no. Es una variante del mismo coronavirus. Y las variantes tienen menos fuerza que su original. Y eso tenemos que estar con esa tranquilidad. ¿Cómo lo vamos a tratar? Ibuprofeno antigripal. Personas alérgicas a los aines van a ocupar la prednisona de 5 miligramos, 10 miligramos, desayuno, almuerzo y cena, a completar un mínimo de 6 días, junto con el antigripal. Entonces, estas cepas son las que causan el catarro común. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, similares presentaciones como la de Netherlands 63 y la de Hong Kong Universidad 1, también dan sintomatología catarral. A la larga, todo es lo mismo. Yo no encontré que una cepa fuera peor que la otra. Pueden tener diferentes receptores donde estos virus se peguen, pero acordémonos, el virus no tiene vida. Es como un objeto extraño. El cuerpo reacciona defendiéndose, destruye el virus. Al destruirlo es que inicia el proceso inflamatorio. Por lo tanto, el virus no es que sea mortal, el virus no es que sea agresivo, el virus no es que sea malo. El virus es un objeto extraño que el cuerpo reconoce y lo rechaza. Un gusto haberles explicado la diferencia entre cepa y variante. Los quiero muchísimo. Estamos en contacto.